Soy Luciana Castro, obstetra partera, trabajo acá en el Hospital Pereira Rosel. Soy instructora en yoga prenatal y en metodonases. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la parte del nacimiento de nuestros bebés, el momento de trabajo de parto, y algunas posturas que vamos a poder realizar en esto de poder tener el alivio de lo que es el trabajo de parto no farmacológico. Entonces vamos a mostrarles un poquito de algunas posiciones. Una de las posiciones y que sobre todo las mamás nos van preguntando de cómo hacerla es, por ejemplo, el momento de los pujos. El momento de los pujos podemos adoptar varias posiciones y una de las que es muy buena para el momento del pujo es en posición vertical. Esa posición vertical, por ejemplo, utilizando un banco, en los que podemos apoyar quien nos acompaña y que el personal de salud que esté con nosotros nos va a ir contando cómo poderla realizar y acompañándonos en eso. Otra de las posiciones también que puede ser adoptada si la mamá quiere pujar en la cama es, por ejemplo, en cuatro apoyos o en una posición también ginecológica que llamamos semisentada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!